Bajar el retorno Bajar el retorno Mis hombres cantan por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo fataliza mis venas Yo nunca miro a la cosa por ser coro de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que soñan Por tiempo bajo flores en las manos el que la siembra Si el campo no se levanta como la vera del fuego Si no liberan las penas de los que instalen la tierra De nada sirve que suelte la voz y la chacarera ¡Salud! ¡Segura! Así como canta el río cuando la noche lo siega Y sin mirar su camino sigo su rumbo por tierra Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra Mi copla es azul estrella, azul agitada encendida En su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el perfil de sus ojos las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas que me van dando la vida A los traguitos de barro joliendo lunas perdidas Y el hombre con sus heridas y el hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como la vera del fuego Si no liberan las penas de los que instalen la tierra De nada sirve que suelte la voz y la chacarera ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Vengo desde el Olvido Vengo desde el olvido por Olos en la luz Por vez y mato penas Me anda jaleando, por decimando penas, Me anda fallando, me anda faltando plata, Chicha y coraje, un empujón del diablo a enamorarte. Un empujón del diablo a enamorarte, Carnavales, carnavales, carmenos, la tumba y la albaca llorando en el vino. Los caballos saltados vuelven a la luna a los detendidos, Los caballos atados vuelven a la luna del hombre tendido Bailamos la samba, los dos solitos para trampear el alma Mi corazón, para trampearte el alma con mi guarito Tu maldito canto, tu música de un suelo Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo Los caballos atados vuelven a la luna del hombre tendido Los caballos atados vuelven a la luna del hombre tendido Tu maldito canto, tu música de un suelo Mi corazón, para trampear el alma con mi guarito Mi corazón, para trampear el alma con mi guarito